¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy os traigo, como os prometí, la versión Dimir del mazo de zombies Es decir, la versión con azul Es una versión que yo pensaba que era un poquito más floja que la versión mono negra Sinceramente, por la estabilidad de mana Pero hice unos ajustes y al final nos ha quedado un listado Un listado de rechupete Un listado bastante bueno de azul y negro Os comento Cuando empecé a jugar este mazo, lo empecé a jugar con las tierras nevadas ¿Para qué? Para poder llevar nuestro queridísimo refugio anónimo Ya sabéis, la tierra nevada que se convierte en criatura Que es de todos los tipos de criatura y por tanto es zombie Y va genial en este mazo Pero claro, al llevar esa tierra nevada, todas las tierras del mazo deberían ser nevadas O al menos la mayoría de ellas Lo cual te imposibilita llevar las tierras dobles, azules, negras que tenemos en el formato Las cuatro sendas y los cuatro cenagal de naufragios Que te facilitan muchísimo, muchísimo la base de mana De hecho, lo estuve jugando con las tierras nevadas Y hacía mulligan casi todas las partidas De hecho, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, como siempre Un gameplay con la versión nevada En mi canal secundario, en MTG Beast Ya sabéis que tengo un canal secundario en el cual subo gameplays de los mazos Que subo aquí también a YouTube En el canal principal de MagiBlogTK Explicándolo, desarrollándolo y tal Bueno, pues aquí, bien explicado, desarrollado, justificado, etcétera, etcétera También alguna partidita, también hacemos gameplay Pero gameplay puro, partidas, partidas, partidas En el canal secundario, como os digo, en el enlace debajo del vídeo, en la descripción En el cual juego la versión nevada Y a ver, va guay Lo que pasa es que me salió, o sea, iba muy bien Los refugios anónimos ayudan un montón a la estrategia Pero claro, la estabilidad de la base de mana es nefasta Y al final, muchas, muchas veces tienes que hacer mulligan Te falta el color azul, te falta el color negro Además ya sabéis cómo funciona el supler de MagiGarena Y aleatorizo las manos, pero como le da la gana O sea, lo aleatorio es muy, muy relativo, ¿no? Lo que estoy diciendo Bueno, pues bueno Ya lo comentamos el otro día La versión monoblack de zombies, ¿no? La versión mononegra Y esta versión con azul Se lleva el azul básicamente por tres cartas La primera de ellas es Skaab Armas Suturadas Que, bueno, le da más uno más cero a tus otros zombies Está bastante bien eso de potenciar tus zombies Porque este mazo tiene mucha... Mucha facilidad para crear muchas criaturas en mesa, ¿no? Ya sea de jugadas desde tu mano O porque se crean por otros motivos, como ya vimos Y como voy a explicar ahora Y el más uno más cero, pues lo agradecen un montón Además, por dos Es un zombie Y es dos tres No está mal de estadísticas Está bastante bien Así que es una carta que va de lujo, ¿no? La otra carta azul que llevamos Es Amalgama Sobrecargada De la cual llevo únicamente una copia Porque esta versión que estoy jugando No es la versión de aprovechar, ¿vale? La versión de aprovechar Sería un pelín distinta Llevaríamos más temática de aprovechar No llevamos prácticamente nada de temática de aprovechar Excepto esto prácticamente Y... Pero sería otra versión distinta, ¿vale? Se puede construir de muchas maneras este mazo de zombies Así que si os gusta más de otra manera Como queráis De todas maneras, como siempre Debajo del vídeo en la descripción También os dejo el listado completo de este mazo Para que lo podáis exportar a Magic Arena Y podáis probarlo, ¿no? Pero la carta principal del mazo La verdad, la realidad por la cual Se lleva azul en este mazo Es esta Necrotualidad Una mítica De coste 4 Que siempre que entra un zombie en juego Bajo tu control Que no sea ficha Pone otra copia de sí mismo Que sí es ficha, ¿vale? Pone una copia ficha De la carta que ha entrado en juego Es decir, básicamente A partir de tener La necrotualidad en mesa Todas tus cartas Entran por duplicado Y funciona guay, por ejemplo Con Campeón de los Muertos Es Campeón de los Muertos Pone otra copia en mesa Y se disparan las habilidades de ambas Porque han entrado otros zombies en mesa Haciendo que Se les ponga contadores más uno más uno Tanto a ella como a la copia Y eso es muy, muy bonito Muy gracioso, ¿no? O sea que la necrotualidad Es una de las cartas estrellas del mazo Como digo Lo demás del mazo Es lo que ya vimos el otro día En la versión Monoblack Pues Campeón de los Muertos Porque se puede hacer gigante Y es una excelente jugada Para el primer turno Gast, Edionda Que la hemos jugado miles de veces Ya desde que salió En Forgotten Rian Es una de las mejores cartas De los últimos años, sinceramente Demo gracias que es común Porque te la pueden sacar Hoy en día esto como mítica Y se quedan tan tranquilos ¿No? Como han hecho con Alquimia Bueno Por un mana, un zombie Uno, uno Que o da menos uno, menos uno O por una ficha de tesoro al morir O sea, es valor en sí mismo O sea, no te cuesta nada jugarlo Y aporta bastante valor a la partida ¿No? Puede matar criaturas pequeñas del rival Puede acelerarte la base de mana Puede darte semana azul que te falta O semana negro que te falta Funciona súper bien Luego en el coste 2 El adversario podrido Lo que dije el otro día Vuelvo a repetirlo Que no os dé miedo Jugarlo del segundo turno Por 2 es un 2-3 con toque mortal Bastante bien de estadísticas, sinceramente Pero bueno La idea sería jugarlo por 5 O incluso por 8 de mana 8 de mana difícil que lleguéis Pero a 5 sí que es relativamente fácil Y pones un montón de tokens Bueno, pones 3 criaturas en mesa Pagando 5 Lo cual lo agradece muchísimo El campeón de los muertos, por ejemplo Sería la mayor sinergia Luego, removal Agarro infernal El removal más eficiente Cada vez que lo vemos Los lo comento En el color negro 4 copias siempre En cualquier mazo prácticamente ¿Verdad? Pero todo en mazos agresivos Porque perder 2 vidas Puede ser un poco delicado Para mazos de control ¿No? Que justo es lo que intentan evitar Perder vidas Pero vamos En mazos agresivos De cabeza con esto Es el mejor removal Para mi gusto ¿Vale? Incluso Mejor que las otras Que tenemos disponibles Que también son bastante populares Yo casi siempre estoy eligiendo Ya agarro infernal Por encima de todos los demás Desgalador de la tumba Por 2 1, 3, 3 Ya lo leí en los comentarios Nuestra queridísima Suicide Black Uno de los mazos mononegros Más queridos de la historia del juego En el cual muchas de tus criaturas Te hacían daño a ti mismo De hecho Desde el principio de los tiempos El color negro Tenía criaturas que te hacían daño a ti mismo Véase Yutham Jim Por 4 Era un 5, 5 Que en aquellos tiempos Era una locura De hecho en aquellos tiempos En Arabian Nights Estoy hablando del año 93 No había ni siquiera por 4 Un 4, 4 Entonces por 4 Un 5, 5 Aunque te hiciese un daño por turno Era una burrada Bueno Dos copias de Hadar Ya sabéis Pone toque en todos los turnos Lo cual Genera sinergias Con el campeón de los muertos Sobre todo y tal El tumulario Que es una A ver el tumulario Yo estoy ahí ¿Vale? Entre el tumulario Que por 2 Es un 3, 2 Que entra girado Y el desgarrador Que te hace un daño Que es 3, 3 La cuestión es que este Casi siempre Se va a poder intercambiar Por algún bloqueador O bloqueando Y te pone un toque en 2, 2 Y eso es bastante bueno Estoy ahí con mis dudas No sé si intercambiar las cifras La verdad es que Meter 4 tumularios Y 2 desgarradores O al revés No sé cuál es vuestra preferencia Al respecto A mí Ya digo Es que no lo sé 3 y 3 Ni para ti ni para mí Bueno El escape que ya hemos comentado El masacre de gancho carne Que no es para matar Creaturas del rival Que también Sino que es para ganar la partida De hecho algunas veces X igual a 0 O sea es decir Pago 2 manas negros por él Lo pongo en mesa Y ya digo Venga va Que se vayan muriendo mis criaturas Porque va a ganar la partida De esta manera Además fijaos Muchas criaturas del mazo Se mueren después de atacar Por ejemplo Las del adversario podrido Porque tienen Descomposición Al igual que las de Jadar Entonces se van muriendo Es que tus criaturas se mueren Aunque no quieras Así que La masacre de gancho carne A ver Lo mejor es hacerlo X igual a 2 A 3 A 4 Para matar todo y tal Reventar la mesa Pero hecha por 2 negros Tampoco está mal El gancho Bueno Jinete sin cabeza Es una de las mejores cartas del mazo Una de las mejores criaturas zombies Que tenemos en estándar De cabeza con ello Vas a poner muchos tokens en mesa Como mínimo Vamos a poner uno casi seguro Ahí Ya digo Funciona muy bien Es una gozada Cuando además Tienes también ya Una necrodualidad en mesa Y cosas de ese estilo Y por último Pues un par de copias De Dracoliche Que me gustaría llevar 3 Estoy ahí Entre 2 y 3 Podríamos quitar la amalgama Y meter la tercera muerte Pero y lo que pasa Es que muchas 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 partidas Las gana este dragón ¿Por qué? Joder Porque lo mete Se hable a 100 instantáneo El rival no se lo espera Y pega ni más ni menos Que 5 volando Entonces En un par de ataques Sella partidas Este bicho Y realmente me está encantando Además Lo puedes jugar incluso Desde el cementerio Siempre que haya muerto Alguna otra criatura La cuestión es que Es muy 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 bueno Lo que pasa es que Cuando llevas 3 Al ser legendario Al poder rejugarse Desde el cementerio Te sobran Y cuando llevas 2 Te parecen pocas Estoy ahí En dilema ahí Con esta carta Luego de las tierras Por cierto Ya lo he comentado Que no llevamos las tierras nevadas En esta versión Sino que llevamos Un par de copias De colmena del ojo tirano Que no es zombie Ya lo sé Como el silo es El refugio anónimo Pero bueno Una tierra que pegue Siempre hay que llevar ¿Verdad? Si puedes en tu mazo Así que ahí la tenemos Bueno pues nada Vamos a echarnos unas partidas En Rankeds Estuve jugando el mazo En directo Ayer o antes de ayer Y fue una pasada La verdad es que yo No daba un duro por él Un duro son 5 pesetas Por cierto Para los jovencitos 5 pesetas son 5 céntimos Más o menos Bueno son 8 No Al revés son 3 céntimos Pero bueno Cosas de abuelo Las batallitas del abuelo Bueno pues yo no daba un duro Por este mazo ¿Vale? Pues yo creo que lo voy a decir Toda la vida Bueno ¿Qué pasa? Nuestros abuelos o padres decían No damos 2 reales por ello ¿Vale? Y no sabíamos lo que eran los reales Bueno venga va Un real eran 25 céntimos Si no recuerdo ¿Eran 25 o 50 céntimos? Creo que eran 25 céntimos No estoy seguro 25 céntimos De peseta ¿Vale? De las antiguas Madre mía Que viejo soy Bueno Sale el rival Y sale con murciélago Pinta mal Porque nosotros no tenemos Una salida rápida Y el rival Me devuelo Que no es Iba a decir monoblack De control Pero no Es una cosa rarísima Esto sí que no me lo he esperado Uy Interesante No conozco el mazo del rival Es la primera vez que veo La combinación de cartas Que estamos viendo Voy a jugar tumulario Porque si tiene la tentación De bloquearme con el murciélago Ojo Si muere el murciélago En el bloqueo Que es lo más probable Me deja un token 2-2 Ojo Que esto también deja un token 2-2 Uy Procesión Es que esta carta es muy buena Me sorprende que no haya visto juego Efectivamente 4 Más 2 Más 0 Y vínculo vital Y cuando muere este turno Crea una ficha 1-1 Así que la va a sacrificar Efectivamente Y crea un 1-1 volador Y un token 2-2 Con descomposición Oye Me está gustando la idea Del mazo del rival No sé si va a ser demasiado buena o no Pero gustar Lo que se dice gustar Me está gustando No me parece nada mal Voy a jugar esto ya como mana azul Para ver si conseguimos juntar 2 azules Para la amalgama sobrecargada Voy a meter ya en mesa El jinete sin cabeza Ya sé que ahora mismo Este tumulario no puede morir Porque lo que está muerto No puede morir Ah, mentira Pero bueno, yo que sé Lo juego ya antes de atacar Pues por el que dirán Lo digo porque es que el 2-2 No puede bloquear El 2-2 con descomposición Bueno, pues nos quedan 16 vidillas Que van a ser menos Van a ser como mínimo Bueno, van a ser Vence ahora mismo Yo diría que no merece la pena Hacer el bloqueo Con el jinete sin cabeza Así que no lo vamos a hacer Lo que sí vamos a hacer Es el ataque ahora Con el jinete sin cabeza Porque esta gast Edionda Significa Uh, espérate, espérate Inevitablemente Que el jinete sin cabeza Va a morir Así que metamos Cosas en mesa Para que esto crezca a 2-2 Si no me lo puedo matar Con la gast Edionda Y aquí ya digo El bloqueo es obvio ¿No? Gaste de onda Nos bloquea el jinete sin cabeza Porque pega mucho Es un intercambio bueno Él va a poner ficha de tesoro Bueno, y pone un token 2-2 otra vez Pero bueno, ese token 2-2 Ahora ya sí que lo podemos bloquear fácilmente Cierto, el token 2-2 Del jinete sin cabeza Sí puede bloquear ¿Vale? No es con descomposición Como los de la procesión macabra Oye, muy bonito el mazo del rival Te digo, no sé si será muy bueno o no No tiene pinta de ser demasiado bueno Pero desde luego es original No es de zombies ¿Vale? Porque como podéis ver Pues aquí El rival lleva de todo O es muy peligroso Muy peligroso Este escribe Luz Leolino Este robo es muy bueno Por cierto Creo que deberíamos atacar Antes de nada Más 1-0 A los otros zombies Por tanto, este lo gana Esto es un 6-4 Yo creo que vamos a atacar con todo Es un ataque muy fuerte Y tenemos esta garra infernal Que no se lo espera Dependiendo de cómo decida bloquear Tomamos una decisión u otra A lo mejor No, no se lo bloqueas eso Vale, no se espera que le matemos Al escribe Luz Leolino Espérate, si se lo matamos Por un token 2-2 Y roba carta Va a robar carta Creo que es inevitable Lo vamos a matar igualmente Para que no dope A todas sus criaturas Con ese más 1-1 Es un poco peligroso Roba carta con la vampira acogedora Pero aquí él baja muchas vidas Baja a 6 Por tanto Nos quedan 11 Y tenemos un bloqueador No debería matarnos No debería Pero podría matarnos Sobre todo Si hubiese tenido El escribe Luz Leolino Era muy factible que nos matase Ya sin esto Me quedo un poquito más tranquilo Él no puede atacar Estos no pueden bloquear O sea, con estos Sí que debería atacar En un principio Y tenemos un montón De criaturas muy grandes Vale, otro escribe Luz Leolino Estamos obligados a bloquear Con este escape De armas suturadas Si decide atacar Aunque sé que lo vamos a perder Porque va a dar más 1-1 Sus criaturas Pero es que nos puede matar Dos Ah, pues no ataca Estos no pueden bloquear Y no stopdeckeamos Otro escape De armas suturadas Vale, que lo vamos a jugar Obviamente Un juego de triple escape No está mal Y además también El descarador de la tumba Lo vamos a jugar Tiene que bloquear todo Simplemente para que esto Crezca aún más Child va a perder Sus 4 criaturas Esperemos que no tenga Un anticriaturas Porque esto nos hace un daño Al principio del turno Podríamos haberlo sacrificado Incluso Atacamos con todo Podríamos haberlo sacrificado Incluso Con su habilidad de aprovechar Simplemente para que muriese Y no me pudiese hacer el daño Al siguiente turno Que podría ser Clave para perder esta partida Bueno Este Ahí decide no bloquear Porque se ha perdido Bueno, pues a partir Interesante Digo, el mazo del rival Como veis No era demasiado bueno Pero el rival Bueno, está jugando En diamante En rankets Con un mazo de creación propia Nunca había visto Un orzo de hechizos Y zombies de descomposición Muy curioso Muy raro Pero muy curioso La verdad me ha gustado El mazo del rival Y ya os digo Que este mazo de zombies Se defiende Es mucho mejor De lo que yo pensaba De hecho pensaba Que la versión mono negra Era mejor Por la estabilidad De la base de mana Pero ya os digo Cuando cambié La base de mana nevada A la base de mana Nueva nevada El mazo me ha pegado Un salto de calidad Tremendo De todas maneras La versión nevada Que la tengo en el canal secundario Va como un tiro también O sea, es decir Ganando muchas partidas O sea, es que Claro, es que no había otra manera Muchísimos mulligans a 5 Mulligans a 6 Pero ganaba igualmente También la verdad sea dicha Veis problemas de base de mana Esta mano es buena igualmente Sale el rival de nuevo Pero tenemos buen turno 1 Buen turno 2 Ya si robamos Vale Turno 2 Vamos a jugar doble hechizo Para que crezcan nuestros zombies Si robamos tercera tierra Y es azul Seremos muy felices En lugar de robar tierra azul Hacemos lo contrario Robamos carta de coste doble azul Que no vamos a poder jugar en la vida Eso sí Nuestros campeones de los muertos Ahí Creciendo Ojo Que el clérigo del vinculo de vitalidad Va a crecer Como nos juega una navalquiria Es probable Ahí está La navalquiria justa Es que van de la mano Estas dos cartas Combinan muy bien No ataca lógicamente No le compensaba Y ojo amigos Supongo que lo más lógico Sería hacer el jinete Sin cabeza ¿Verdad? Lo vamos a hacer sí Y vamos a atacar con todo Ataco con todo Porque Siempre que me bloque Cualquier cosa Va a dejar token 2-2 Si muere alguna de mis criaturas O en el peor de los casos No muere O en el mejor de los casos Incluso No muere ninguna de mis criaturas Seguimos conservando Criaturas grandes Poderosas digamos Y bueno Lo malo es la cantidad de vidas Que puedo ganar con esta valquiria Va a ser una partida muy complicada Muy problemática Como veis Ya sus criaturas han crecido bastante Deciden no volver a atacar Vale Perfecto Nos viene de lujo Y Ojo a esto Esto podría ser 6-5 Esto sería 5-4 No necesitamos que pegue 5 Realmente Así que podríamos hacer un segundo jinete Sin cabeza Tranquilamente Yo creo También podríamos haber hecho Que esto pegase de 4 Si hubiésemos jugado el escape Pero bueno También la verdad se ha dicho Utilizamos mejor Nuestro mana Si lo hacemos de esta manera Voy a volver a repetir el ataque No tiene bloqueos Que sean extremadamente buenos En todos más o menos Salimos ganando La cargo en esos 3 La gast Porque me apetece La gast Porque si me la quiere bloquear No me importa demasiado Baja a 7 de vida Ojo al doble jinete sin cabeza Que puede llenar la mesa De tokens este turno Si él decidiese atacar Vale Ahora es un poco más problemático Si lo hacemos Una anti-criaturas Por favor Dame una anti-criaturas Madre mía 6-6 Vuela vigilancia Ataca también con el 2-4 No No porque ya era demasiado Perder demasiados bloqueadores Yo creo que Una gastita hedionda de estas Un escape de estos Y que hacemos Atacamos con todo No es que no me importe Que se mueren los jinetes Es que tengo que atacar Es que nos quedan 14 vidas Y él pega de 8 volando Ya sé que tiene El 3-3 vínculo vital Pero Y ya sé que Tiene dos bloqueadores El 6-6 y el 5-5 Que bloquean gratis Pero Van a dejar un montón De tokens estos dos Y estos van a crecer Infinitamente Esa es un poco la idea Y a la vuelta Podemos seguir bloqueando Con esta gast hedionda Y es una cosa útil Vale Este bloqueo era obvio Pero nos pone dos tokens Estos dos Como os digo Porque tenéis doble jinete Bueno Ojo la blanca negra De clérigos De ganar vidas Fijaos Como mola Lo tiene complicado Contra los mazos de control Porque te matan Los bichitos Que tienes al principio Y ya está Nosotros no hemos robado Ninguna anti-criaturas Y por eso se nos ha ido de madre Lo que tiene el rival en mesa Vale Aquí ya hace un bloqueo Diciendo ojo Que pierdo Este bloqueo significa Ojo Que acabamos perdiendo Vale Con el hora Al morir Recupera el clérigo Que vuelve a entrar en juego Gana dos vidas Esto vuelve a crecer Etcétera 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 No sé por qué Ha dejado pasar este 4-1 Y no lo ha bloqueado Con el 6-6 Por no poner más tokens De zombies Supongo no Es que tendrán muchísimos tokens Ahora como veis Bueno, muchísimos Ha muerto solamente una De nuestras criaturas Por tanto Han venitrado dos tokens Que pegan de 3 Por cierto Gracias al scap Le queda Ah, se quedaba uno de vida Creo que ha habido un bloqueo Que no ha hecho Y que ha sido un error No bloquear a un jinte sin cabeza Ah, lo ha hecho por los tokens Vuelvo a repetir Y claro Ha dejado morir ahora Y no ha Es que lo ha hecho fatal el rival Yo creo que lo ha hecho fatal Vale, si aquí ganas un par de vidillas Subes a 5 Te pegamos de 23 Y pierdes la partida Nos pega de 8 Ojo, eh Que casi nos gana la partida Pegaba, bueno, de 10 Y nos quedábamos a 4 Aún así hemos conseguido ganar la partida Bastante interesante La partida Al final Como veis El mazo Orzop de clérigos Sí Tus criaturas se hacen enormes Y tal Pero Pueden sobrepasar por los lados O peor aún Te pueden matar esos 3-4 bichillos Que has jugado Y te quedas en nada No tiene forma de recuperarse Prácticamente Bueno, sí Ora es una buena forma de recuperarse Pero también hay mucho removal Que exilia O sea, al final No está mal O sea, el mazo de clérigos A ver No está mal O sea, yo os digo Que juguéis clérigos Además se puede construir De muchas maneras Mono blanca Blanca negra Blanca negra de anarvidas Blanca negra simplemente Más de cementerio Blanca verde Incluso he visto Mazo de clérigos Y eso es bonito Que se puede encontrar Un mazo tribal Con versatilidad A ver si ahora con alquemy Esos mazos tribales Que ahora mismo están Un poquito por debajo Y salimos La mano no es muy buena Pero bueno Doble campeón de los muertos Creo que es suficiente razón Como para quedarnos esta mano No es muy buena Porque tenemos demasiado Removal Dos removals Y pocas criaturas Me gustaría tener un zombie más A ver si robamos Con que robemos Un zombie más Esta mano debería funcionar Murcielohon Vale Perfecto Y la cuestión ahora es Segundo campeón De los muertos O vamos ya con el desgarrador De la tumba Que es un 3-3 La gracia de hacer Desgarrador de la tumba Es que aprovechas mejor El mana Lo vamos a hacer Vale Ya sé que no hacemos crecer Este segundo campeón De los muertos Pero siempre el eterno dilema De hecho ahora Lo que puede ocurrir Este turno Vale Nos bloquea pronto Con el murcielojo Lo que puede ocurrir Este turno Si el jugase criaturas Que tenemos Agarre infernal Para su criatura Más campeón de los muertos O incluso Podemos hacer un gancho de 0 Aunque creo que Contra el mazo al que estamos Cuando que posiblemente Sea una monoblack De control Lleva muchas criaturas Que pegan 1 Las arañas de LOL Las criaturillas estas Es blanca negra Pero igualmente es Lo mismo Entonces podemos guardarnos La masacre de gancho de carne Para hacerla de 1 Matar todas sus criaturas Y fijaos que las mías En principio Podrían no morir Esta sí Vale Pero esto puede cambiar En cualquier momento Vale Turno que no aprovecha Demasiado el rival Si repasemos a algún zombie De coste 1 O de coste 2 Sería La bomba No hemos tenido tanta suerte Vamos con el campeón De los muertos Ya digo No sé si hacer esto De 0 incluso Bueno ojo Que pegamos de 6 Que no está mal No es tontería Hacer esto de 0 Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque es A ver Lo ha Espero no arrepentirme De haberlo hecho así Pero es para aprovechar También el turno Es que si no Es un turno más o menos perdido Fijaos que ya pensé Llegamos de 7 Le quedan 16 Más el gancho Las criaturas que vayan muriendo mías Le ponemos Lo ponemos en aprietos A nuestro rival Él lleva remolos masivo Pero es la ¿Cómo se llama? Siempre me equivoco Al decir el nombre Sangre en la nieve Que es un coste 6 Está muy lejos A donde poder jugarlo Y luego Lo que puede jugar Son criaturías pequeñas Una ghast De onda Por ejemplo Más murciélogos Criaturías de ese estilo Incluso la La clérigo blanca Esta que aprende Una lección del banquillo Y ojo Colmena del ojo tirano Si él va remesa Nosotros Enderezamos Activamos la colmena Y pegamos de 3 Descartar una carta Es durísimo A la intrusa del cementerio Muy dura Voy a descartarme Este pantano Probablemente Para matarla Está decidiendo Si exilia o no Exilia carta Ahí está Drenar vida de unos Es muy dura Mira No me va a importar nada Gastar el agarre infernal Sí Descartando una carta De la mano Porque al final Nos hemos robado Casi solo tierras Hacemos una vidilla Es casi irrelevante Pero ya se quedaría de vida Y tenemos la colmena Del ojo tirano Había que quitarse en medio El 3-3 este Porque nos iba a bloquear Seguro Uh Otro problemón A ver si robamos zombie Bueno No robamos zombie Pero creo que ya No queda más Tenemos que ir por adelante Fijaos que cada vez que Cada vez que muera Una criatura nuestra Es otra vida más Que el pierde Y estamos pegando De 10 ahora mismo Literalmente Tenemos el campeón Pero se queda A 3 de vida Se queda A 2 de vida Y si nuestras criaturas Mueren Pierde la partida Casi de noche No es relevante Porque no he jugado Ningún hechizo Y creo que hemos ganado Las 3 partidas La verdad es que Es la sensación que me dio ayer Ayer estuve jugando el mazo Y funcionó muy bien Todo el rato Contra todo tipo De emparejamientos Si no hemos jugado Contra tiers 1 La verdad En estas 3 partidillas Eran mazos más Normalitos Del montón digamos Si no tiene nada De ganar vidas Ya hemos ganado la partida Solo tenemos que atacar Y él pierde Si no tiene nada Que exilie Nada que Le haga ganar vidas Y bueno Victoria Pues ya digo La sensación de él Fue la misma No sé si jugamos 10 o 12 partidas Ganamos todas Excepto 2 Y la verdad es que Fue una pasada de mazo Funciona mucho mejor De lo que pensaba No quiero considerar Que el mazo Sea realmente bueno Pero es que se rehace Muy bien De los removal masivos Llena la mesa Muy fácilmente De criaturas Tiene buen removal El gancho Y el agarre infernal Son muy muy buenos Escrituras de buena calidad La verdad es que Muy recomendado el mazo Así que si os gusta Os animo que lo montéis Y nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego